¡Largaron la cuarta carrera! Partido con contratiempos, el 4 Malévola. Trata de hacer la lantera del 1, parabólica. Tres cuartos cuerpos, la sigue el 8, Atenea. A medio cuerpo, el 2, Quinquilla. Tres cuartos cuerpos, abierta al 9, Lady Ascot. A tres cuerpos, corre el 5, La Nevera. Un cuerpo y medio adentro, el 6, Nora Jones. A medio cuerpo, por fuera, el 3, Open Secret, en los últimos 620. El 1, parabólica. Tres cuartos cuerpos, la sigue el 2, Quinquilla. Las de la cuarta ya están en la recta final. Cabeza a cabeza, el 1, parabólica en el medio. Por fuera, el 8, Atenea. Adentro, el 2, Quinquilla. A media cancha, corre el número 9, Lady Ascot. Por fuera, el 5, La Nevera, en los últimos 320. Vienen peleando. Por fuera, corre el 5, La Nevera. En el medio, el 9, Lady Ascot. Adentro, viene corriendo Quinquilla. Junto con 8, Atenea, en los últimos 120 metros. Cabeza a cabeza. Por dentro, el 9, Lady Ascot. Por fuera, La Nevera, en los últimos 30 metros. El 9, Lady Ascot. Gana la cuarta. Y cruzaron el disco. Cabeza. Gracias. 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 Gracias.